Bueno, pero eso tiene que ver con el no funcionamiento de la justicia Y además el laburo mío no es saber Cambiar el agua La gente no le interesa la corrupción Puedan a la televisión El agua parece cambiado Bágicamente Yo lo que te digo es Elisa Carrillo ha sido el modelo Del político denunciativo Lo que pasa es que Elisa Carrillo cometió varios errores Bueno, denunció Los pedistas se engolucionaron Cuando ya la llevaban La llevaban de cabeza que con menos voto Yo no la llevaba para que sacaran más votos Yo la llevaba porque te va a dar rating Porque ella denuncia y dice Este es el jefe de la mafia Todos estos son jefes de los mafiosos Termino sacando 2% de los votos Está bien ¿Y eso qué tiene que ver? Es un fenómeno distinto uno que el otro Porque Yo te voy a explicar Si no los presidentes me dirían un montón Yo los llevé a Kirchner varias veces Hasta que un día decidió que no me atendía más el teléfono Como muchos otros Y Kirchner no era Era presidente Y no medía muchísimo De la Rúa era presidente Yo la entrevisté Y no medía muchísimo Depende de las circunstancias Depende de las circunstancias La que más medía a los políticos Era Elisa Carrillo Y terminó con 2% de los votos ¿Y qué? Eso revela hasta qué punto Porque la justicia no acompaña Esto Digo La gente no Pero no es culpa de A ver El error político de Elisa Carrillo No es convertirse en alternativa de verdad Y pelearse con medio mundo Y no hacer alianza Ser una política que no construye Sino que destruye Entonces Como decía siempre lo mismo Terminaba ridiculizada Eso está bien Y con justificación Ahora ¿Por qué el político que denuncia Tiene que tener más rating? ¿Qué tiene que ver el rating? Es como mezclar este Tiene rating Tiene rating Tiene Digo Lo llevaba A Elisa Carrillo La mató el rating Es un diagnóstico Sí, yo creo que la mató la política La mató el rating La mató su manera de hacer política Bueno, ella hizo política En marcha de la denuncia Como en general la denuncia Nunca tiene el eco Porque Vamos a ver que la justicia Funciona de manera extrañísima Yo igual Todo se aborta Tendría que ver Yo igual tendría que ver Porque por ejemplo Que nadie de pro Que nadie de pro Haya salir Haya planteado su posición Frente al tema Vudú A mí me sorprende No, a mí no Yo digo Me hago una pregunta Ustedes No lo quieren investigar No les importa Hacen política Mirando encuestas Que es también Un error gravísimo O no tienen posición Frente al tema En otro programa Yo te lo voy a explicar Pero si tienen posición No lo van a hacer Porque saben que Este No va a pasar nada Y queda pegado A Una serie de denuncias Que una cosa es Periodísticamente Otra cosa es Políticamente Ah, vos crees que La denuncia contra Vudú No pasan de lo periodístico Que no tienen manera De probar Ojalá Puedan probar O sea, hay delitos Digo, si lo hizo Realmente Ese tipo Porque también Hay que darle El beneficio De la duda Lo tiene cualquiera Sí A mí me gustaría Países Donde La sospecha De corrupción Con elementos En una sospecha Haga apartar A los funcionarios País como Brasil Como Dilma Que dice Che, mirá Acá dicen que hay Casos de corrupción Aún cuando no lo pruebe La justicia Si ella tiene alguna duda Lo aparta O como en Alemania Yo lo que te estoy diciendo Es que esto no es Alemania Y no es Brasil Tampoco Eso está claro La Argentina Eso está claro Por eso Cuando vos decís Ah, ahora haces informes Sobre hambre Sin embargo yo te digo Yo informe sobre hambre En un país Que crece a tasas chinas Y donde la gente Sigue revolviendo La basura Y corren de a miles Corren de a miles Para buscarlo Esa es una parte No importa los gobiernos Yo voy a explicar Lo siguiente El día miércoles A la noche Hubo un tornado En la gran parte De la Gran Buenos Aires Está definido técnicamente Como tornado Sí, sí, sí Fueron cuatro tornados Dentro de un frente De... Hoy el gobierno Finalmente le puso El nombre de tornado Debido Lo llamó tornado Sí, porque algunos Dicen técnicamente Que no es un tornado Pero que es... Tornado Tornado Vamos a suponer Inédito Un temporal inédito Miércoles O sea, jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Salieron Porque no ven Ni los diarios Loco Se van No entienden Cómo se trata Esto tenía que haberlo Hablado el jueves No el jueves El viernes El desastre Ya estaba planteado Con un helicóptero Con un helicóptero Digo, ¿por qué empezaron a hablar? Porque los diarios Tardíamente Y la canaria tardíamente Empezaron a reflejar Lo que pasaba Es que tiene razón Jorge Fernández Díaz Este gobierno No gobierna Ley los diarios Su manera de gobernar Es una locura Te digo lo siguiente Con un helicóptero De defensa civil O cualquier Podían valorar los daños Los daños Fueron catastróficos Fueron una catástrofe Tardaron 5 días En darse cuenta Cuando la gente Empezó a piquete Quemar cubierta Cuando todas las empresas Vieron que empezaron A avanzar sobre los medios Y decían Señor Yo no tengo agua No tengo luto Pues salieron Bueno 5 días Sin luz y sin agua 5 días Bueno Y te vuelvo a leer Para llegar a la conclusión De que fue un desastre natural Bueno Déjate joder No desgasta un gobierno 5 días El conurbano El conurbano De 5 días Sin agua y sin luz Mañana lo vota de vuelta Yo Bueno Yo creo que Lo que termina Mira Yo me acuerdo A ver Puede ganar las elecciones Porque la oposición Es un desastre Pero el desgaste El desgaste Se irreversible No relaciona La presidenta Está al margen De la relación con eso Yo me acuerdo Una vez Veníamos de un periodo De terrible inseguridad Que se yo Cuando ganó Este ¿Cómo se llama? Este Solá Felipe Solá Las elecciones Yo me acuerdo Como gobernador La selección de gobernador 38 y pico por ciento 49 por ciento Yo dije Muchachos No me jodan más Con la inseguridad Porque venía De ser gobernador Él había reemplazado A Rukauf O sea Que le golpeó Le golpeó Lo mismo Digo Venía Porque había marcha Contra la inseguridad La inseguridad Es el tema Pero Es que No rompa más la bola Con la inseguridad La gente no relaciona A los políticos Con la inseguridad No Bueno Yo no estoy tan 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 Convenciosito Está bien Te estoy diciendo En la provincia de Buenos Aires Hay inseguridad Hay mucha Y Scioli ganó Con más votos Que Cristina Bueno Pero por qué Porque no lo relaciona La inseguridad Es un tema No, pero Es que te haga un análisis Porque existe la percepción De que a pesar de que Hay mucha seguridad Es la percepción Yo no digo que sea la verdad La percepción De que Scioli Por lo menos se mueve De comisa Grande Descargamento De cocaína Por supuesto Que yo creo que La política de seguridad De la provincia de Buenos Aires Debería mejorar Y mucho Y deja mucho que desear Pero cuando vos le vas a preguntar A un bonaerense Y yo lo hice varias veces Che, ¿Usted qué cree? No, bueno No hacen nada No hacen nada Pero hay cierta voluntad De hacer O perdón Después van y lo votan Bueno O por lo menos Muestran más voluntad Que el candidato Que el candidato opositor Primero Tiena la oportunidad